Hola de nuevo, en este vídeo os queremos enseñar cómo hacer el mantenimiento y la limpieza de toda la transmisión de vuestra bici. Cuanto más limpia la mantengáis más os durará y la cadena, los piñones y los platos es mucho más caros que los utensilios que vamos a utilizar para limpiar la cadena. Lo más fácil y rápido para limpiar la cadena es usar una de estas maquinitas, hemos usado esta de Park Tool que creemos que es la mejor, que lo que hace es que dentro le metemos el desengrasante hasta este nivel y por dentro tenemos cerdas que limpian perfectamente la cadena, al final una pequeña espumita para que no nos gote nada afuera y no pongamos nada perdido. Para usarla necesitamos un desengrasante, ¿por qué necesitamos un desengrasante? Porque la porquería se queda se queda pegada a la grasa o al aceite que tengamos en la cadena. Si no eliminamos esa grasa o ese aceite nunca eliminaremos bien toda la porquería que se nos haya quedado en la cadena. Con el desengrasante eliminamos la grasa y por tanto se nos quedará como nueva. Hemos elegido también un desengrasante de este tipo sobre todo porque es biodegradable, lo podemos echar perfectamente por la cañería sin ningún problema. Si utilizamos un derivado del petróleo como gasoil por ejemplo, pues aparte del mal olor que supone al final termina resecando y corroyendo mucho. Además está concentrado con lo cual podemos utilizar la mitad de agua y la mitad de producto y obtener el mismo resultado. Vamos a llenar la maquinita con el líquido desengrasante hasta el nivel máximo, no es necesario echar más. Comprobamos un poquito más y con esto es más que suficiente. Ahora colocamos la maquinita en la parte inferior de la cadena dentro y la tapamos. Cerramos los dos círclics y solamente con el mango tenemos que echar un poquito de fuerza hacia atrás y pedaleando hacia atrás damos unas cuantas vueltas, toda la cadena va pasando por las cerdas y cogiendo el desengrasante y toda la suciedad se va quedando en el fondo de la maquinita. Cuando veamos que la cadena ya está perfectamente limpia, abrimos, fijaros que no ha caído ni una gota, sacamos la maquina de la cadena y ya tenemos la cadena como nueva. Un detallito es que tiene aquí un imán para cualquier esquirla que haya quedado en la cadena metálica pues se queda ahí pegada y la separamos de la cadena. Tenemos la cadena ya como nueva pero está un poquito untada de desengrasante así que antes de engrasarla tenemos que limpiarla. Ponemos un trapito y la secamos bien. Es muy importante quitar todo el desengrasante porque si no al echar el aceite sobre la cadena el desengrasante nos lo va a diluir y no va a hacer la función de lubricación que tiene que hacer. Bueno cuando consideremos que la cadena ya está limpia cogemos un aceite. Hay diferentes tipos de aceite que luego os explicaré. Hemos elegido este por ejemplo y la mejor manera para aceitar la cadena es hacerlo sobre los piñones. Aquí el eslabón se queda abierto y entonces es muy fácil que el aceite penetre mejor en la cadena. Lo hacemos de esta manera y ya está. No es bueno pasarnos echando aceite. La cadena es bueno que esté lubricada por dentro entre sus eslabones. Todo el aceite que sobresalga por fuera lo que va a hacer es que se nos pegue la porquería con más facilidad. Así que si nos hemos pasado un poquito podemos coger otro trapito y quitar todo el sobrante de aceite que hayamos echado. De acuerdo así nos quedará la cadena perfectamente lubricada y preparada para la marcha. También os quiero enseñar estos cepillos que son de la marca Partool que bueno sirven para limpiar la bicicleta por todos lados. Este sirve para las cubiertas por ejemplo, para el cuadro, para quitar la porquería de los platos pero sobre todo os quiero enseñar este porque quitar la suciedad entre los piñones es difícil y con este cepillo tan sencillo es muy fácil porque entra entre los piñones y quitaría toda la porquería que hubiera entre los piñones. Son muy útiles, duran muchísimo y nos ayudan a tener la transmisión perfectamente limpia. Como veréis es una muy buena inversión utilizar estos utensilios que nos hacen limpiar la cadena de una manera muy fácil y muy sencilla con lo cual no nos dará pereza limpiar la cadena y toda nuestra transmisión funcionará mejor y nos durará muchísimo más. Como os decía antes os quiero explicar los diferentes tipos de aceites. Existen multitud de ellos y multitud de marcas pero sobre todo lo importante son las propiedades de cada uno. Unos están pensados para invierno, para cuando hay mucho barro, mucha humedad, la cadena se nos va a ensuciar en cualquier caso y entonces necesitamos un aceite más denso que nos mantenga la cadena engrasada a pesar de que se esté mojando o se esté llenando de barro. Fijaros la diferencia, este es un aceite para húmedo, es un aceite denso que nos va a mantener la cadena lubricada bastante tiempo aunque haya mucho barro y luego hay otros pensados para verano porque lo que queremos es que cuando sólo hay polvo no se nos pegue el polvo a la cadena y si echáramos este, el denso, cuando solamente hay polvo, el polvo se nos quedaría pegado a la cadena directamente porque es tan denso que atraparía todo el polvo y entonces tenemos este otro tipo de lubricante a base de ceras o de teflón que fijaros lo líquido que es. Este lubricante penetra muy bien en la cadena y se seca, con lo cual está lubricando la cadena pero está seco y por tanto no atrae al polvo. ¿Qué ocurre? Que dura menos, o sea no lubrica tanto como este pero no se nos ensucia la cadena. Así que os recomiendo también una cosa y es que si es verano y usáis este tipo de aceite o vivís en una zona seca, es interesante si la ruta es muy larga o hacéis un viaje de varios días, llevar un pequeño botecito de este tipo, un aceite de cera que lubrica en seco también y así en cualquier momento podéis volver a lubricar vuestra cadena. Si la cadena está bien limpia y lubricada toda la transmisión os durará mucho más. Espero haberos convencido para que mantengáis siempre limpia y lubricada vuestra transmisión de vuestra bici. Como siempre todos estos productos los podéis encontrar en nuestras tiendas Mammut y en Mammut.es y también podéis seguirnos en Facebook, Twitter, Google Plus, nuestro canal de Youtube y por supuesto en bicitv.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.